¡Suscríbete al canal! 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 Huelo en vuelo Baila en escuadrero La luna y el bala llorando a ti Los caballos sacamos Se encuentran en una calumbre en el cielo Los caballos sacamos Se encuentran en una calumbre en el cielo La luna y el bala llorando a ti La luna y el bala llorando a ti Quiero hacer unos temas conmigo Unos temas juntos Compartir la música es lo más lindo Que a un artista le puede pasar Y esta noche estoy muy contenta De poder compartir con estos tremendos amigos Que siempre me hacen el aguante Ahora voy a pegar el cambiazo No sé si hay un poquito de agua Que me conviven por ahí Bueno, en este momento En este momento quiero confesarles Que es todo un desafío El día de hoy para mí Nosotros tenemos otro integrante más en la banda Quien toca la guitarra Y por cuestiones laborales Hoy no puedo asistir Entonces no tuve otra brillante idea Que decir, toco yo la guitarra Y bueno Me metí en este problema De tener que hacer este desafío hoy Pero lo estoy disfrutando ¿Vamos? Sonriente, jardín de amor Ser fuente de cristal ¿A dónde puedo sentir La frescura de un rosal? Sonriente, frescura, jardín Fuente de cristal Un caballero Un caballero pasó Y dulcemente la flor Se separó del rosal Y el jardinero al notar Que se había ido La flor La más La más La más La más bella Que yo amé Aquella que alguna vez Me prometió Que su amor Yo te quería Por siempre Mi corazón Quien te mueve Y quien te llama Por tu bien O por tu mar Quien te llevó De la rama Que no estás en tu rosal Sonriente, frescura, jardín Fuente de cristal Vos no sabes que en el mundo Es traicionero el amor Que no se aprecia en la vida La hielo oculta en la flor Bajo tu tesoro Se esconde Mi corazón Tu boca me besará La noche me pesará Con mi amor te cuidaré Como el jardinero aquel A quien suspira Y te ama Como te amaré Los pájaros en su nido Todos cantan para ti El aire besa el silencio El tiempo es para mí Un segundo eterno Y un sueño De amor Hasta el fin Quien te viene Y quien te llama Por tu bien O por tu mar Quien te llevó De la rama Que no estás en tu rosal Sonriente, frescura, jardín Fuente de cristal Con mi amor En tu amor En tu amor En tu amor No es tan solo No es tan solo decir Que me quieres Tienes que saberlo Tienes que saberlo Si crees que No sale el sol Cuando no estoy Y necesitas de mi ser Para tu ser Si sientes que te falta el aire a punto de asfixiarte y queman tus sentidos hasta enloquecer Pues entonces has diferenciado puros sentimientos en placer Ciertamente el amor es un vuelo, es abrir el cielo y hallar el infierno Porque considero que es puro y es todo, encontrar el modo de cumplir y tener Pero solo se ha de interesarte, aprender el arte de él Yo no te oculto por tu forma de sentir Pues soy humana y no soy quien para buscar Más ya de ser tu referente, amar concretamente Es dibujar tus sueños en la realidad Las cadenas que pinta el deseo Más se aferran a la libertad Y échale mano a la simpleza del sabor Y un dulce beso de color angélica Y abrázame tívidamente Y dices lo que sientes No te transporta a un mundo sobrenatural Yo te amo Yo te amo y me entrego a mi modo Y eres el modo bendigo de amar Ciertamente el amor es un vuelo, es abrir el cielo y hallar el infierno Porque considero que es puro y es todo, encontrar el modo de cumplir y tener Pero solo se ha de interesarte, aprender el arte de querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!